¡Suscríbete al canal! Un trago para mi ser, cerveza fametina Y rompa la señorita que quiere bailar pegado Un trago para mi ser, cerveza fametina Y rompa la señorita que quiere bailar pegado Pegado, 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 pegado ¿Quién quiere bailar pegado? Pegado, 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 pegado ¿Quién quiere bailar pegado? La chicha estuviera fuerte, compa, yo me tomo lo Me invitaré el aguardiente y ese famoso ratón La chicha estuviera fuerte, compa, yo me tomo lo Me invitaré el aguardiente y ese famoso ratón Un trago para que se siente esa tonitura Y ropa la señorita que quiere bailar, pero Un trago para mi ser, cerveza pa' mi culo Y ropa la señorita que quiere bailar, pero Pero, 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 pero Que quiere bailar, pero Pero, 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 pero Que quiere bailar, pero Pegado, 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 que quiere bailar, pero Pero, 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 pero Que quiere bailar, pero Pegado, 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 pegado ¡Gracias! ¡Gracias!